La frágil democracia ecuatoriana La frágil democracia ecuatoriana La frágil democracia ecuatoriana La frágil democracia ecuatoriana Lamentablemente tenemos ciertas limitaciones Y no solamente eso, sino que no dependemos Sino del presupuesto general Dependemos de gestiones que podamos hacer Ante otros órganos del Estado Ciertamente este es un aspecto Que algún momento, ojalá lo más pronto posible Pueda modificarse Es decir, la función judicial Que no dependa absolutamente de ningún otro órgano Ni siquiera económica y presupuestariamente Usted bien lo ha ejemplificado Los gobiernos locales, por ejemplo Claro, ahí hay una realidad Distinta en la que pueden Obtener sus propios Recursos económicos, pero más allá de eso Considero que La independencia judicial La independencia entre las funciones Del Estado, que precisamente Es un aspecto fundamental De un Estado democrático Es decir, la tripartita y clásica División de las funciones del Estado Hoy por hoy Siguen teniendo mucho sentido Para que haya un real Estado democrático Y Estado de Derecho Doctor, la cooptación fue respetada Originalmente por la Constitución de Montecristi Integrando el Consejo de la Judicatura Con representantes de la ciudadanía Pero la metida de mano de Correa Consistió en reformar la Constitución Y la integración del Consejo de la Judicatura Con dos delegados Por cada función del Estado Politizándolo así nuevamente Para librarse de toda injerencia ¿Debe cambiarse la integración Del Consejo de la Judicatura Con delegados que no sean De las otras funciones del Estado? Es un aspecto que en el mundo entero Existen diferentes maneras De entenderlo Diferentes mecanismos Hay países que tienen Consejos de la magistratura Que son manejados Por las propias altas cortes O el representante De la Corte Suprema de Justicia Hay otros consejos de la magistratura En donde se llega a separar La parte administrativa De la parte jurisdiccional ¿Por qué se dio el Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles fueron los conceptos? Para separar de la Corte Suprema de Justicia De aquel entonces El trabajo jurisdiccional Que es el trabajo fundamental De los jueces Con la parte administrativa Yo creo que uno de los aspectos fundamentales Y que hoy se ha modificado Es el hecho De que en el poder jurisdiccional Se encontraba La propia posibilidad De sancionar a los jueces Pero con el Consejo de la Judicatura Y lo establecido en el Código Orgánico De la Función Judicial El Consejo de la Judicatura El que tenía la potestad De sancionar a los jueces Pero por algo Que ha sido muy debatido Y discutido en el Ecuador Por el llamado Error inexcusable Lo cual que significaba Que el Consejo de la Judicatura Que es un gobierno De administración De gobierno De la Función Judicial Estaría entrando En la parte jurisdiccional En las decisiones De los jueces Hoy por hoy Eso está absolutamente claro Que es responsabilidad De los propios jueces Eso me parece importante Me parece un avance En lo otro Que usted consulta Hay diferentes mecanismos Se puede debatir Pero algo que es importante En todo país del mundo Esas diferentes formas O mecanismos Pueden ser exitosos O no No depende solamente De la institucionalidad Depende sobre todo De la conducta Que tengan las autoridades Las instituciones Y la sociedad civil Para que ese mecanismo O esa forma Que se determina En el Estado Se haga realidad En el respeto De la independencia judicial Doctor Porque mire usted Usted decía Antes los ministros De la Corte Suprema De Justicia Eran nombrados Por el Congreso Nacional A todas luces Un origen político Luego ¿Qué es lo que establece La Constitución Y la ley? Concurso De oposición Y méritos Naturalmente Yo me inclino Porque exista Un respeto A la carrera judicial Concurso De oposición Y méritos Que sean transparentes Que mida La verdadera valía De los profesionales Como primer elemento Sine cuanón Para que pueda Haber Independencia judicial De modo tal Que existen Diferentes formas De organizar Las magistraturas En el país Pero lo importante Es que En cualquiera De esos Que puede ser Debatido Dialogado Es fundamental El respeto De la independencia Judicial Hemos dicho siempre No como privilegio De los jueces Sino como garantía Para los ciudadanos Que obtengan Tutela judicial Efectiva Seguridad jurídica Ese es el anhelo De la ciudadanía Su especialización Es el derecho penal Y ha ejercido Durante tres años La presidencia De la sala de lo penal De la Corte Nacional De Justicia El candidato Arauz Ha anunciado Que se van a ejercer Los recursos necesarios Para anular Los procesos En contra de Rafael Correa Y sus colaboradores Le pregunto ¿Existe todavía Algún recurso legal Que pueda ejercerse Para ese efecto? Bueno Nosotros en primer lugar Lo que debemos ser Claros y enfáticos Nosotros somos jueces Nosotros aplicamos El derecho Y administramos Justicia De conformidad Estricta Con la ley Ese caso Que usted refiere Como cualquiera otro Hemos resuelto En derecho Y ese caso Como cualquiera otro Los sujetos procesales Tienen la posibilidad De interponer Los recursos Que consideren Necesarios Sin hacer juicios De valor Sobre aquello Y soy presidente De la corte Y ya no juez penal En el truco sentido Pero claro Naturalmente Que conozco Que en ese caso Existe una sentencia Ejecutoriada Es decir No solo fue La opinión De una jueza Que llamó a juicio Sino la opinión De diez jueces Que conocieron El juzgamiento La apelación Y la casación Esa sentencia Se encuentra Firme La ley ciertamente Prevé Para cualquier caso De reiterar Un recurso Extraordinario De revisión Que es posible Que lo pueda Interponer siempre Una persona Que ha sido Condenada Siempre de parte Del condenado Y claro está Las causales Son claras Son taxativas Son estrictas Es un recurso Excepcional Es un recurso Restrictivo Y que el único motivo Que tiene Jurídica Y conceptualmente Hablando Es demostrar Que la sentencia Contenga Algún error De hecho Un error fáctico No un error De derecho Porque eso ya Se trata En casación Eso corresponderá A los jueces Que corresponda Tratarlos En estricto Derecho En independencia E imparcialidad Para nosotros Es un caso Estrictamente Jurisdiccional Esa es la responsabilidad De los jueces Y de un alta corte Doctor Una vez que la corte Constitucional Inadmitió La acción Extraordinaria De protección Que solicitó Rafael Correa Y otros 15 Sentenciados En el caso Sobornos ¿Se puede proceder Ya a las solicitudes De extradición De quienes Se encuentran Fuera del país? En efecto Una de las atribuciones Como presidente De la corte nacional De justicia Y ahora En funciones Algunos días Estoy preocupándome Y ocupándome De la extradición Existen algunos Procesos de extradición Tanto activos Cuanto pasivos Es decir Algunos que se los pide Por parte de otros estados Y otros que pedimos Como estado ecuatoriano Considero Que hay que darle Privilegio A esta materia Estoy inteligenciándome Y entiendo De que Falta O existen Más bien Algunos problemas Algunos nudos críticos Incluso en aspectos legales De la extradición Pero lo cierto Es de que Sin perjuicio De que puedan haber Estos nudos críticos La corte nacional De justicia Y la presidencia Concretamente Va a hacer Todas las gestiones En el orden jurídico Que fueran Menester Para lograr Los procesos De extradición ¿Por qué? Porque sencillamente Los ciudadanos Merecen tutela Judicial efectiva Y la tutela Judicial efectiva Implica Que una sentencia Que una resolución Sea estrictamente Ejecutada Es decir Que se respete Las decisiones Judiciales Adoptadas Así es que En ese sentido Nosotros vamos a poner Todo nuestro empeño Sobre materia De extradición Que es una Patrición Para que quede Para que quede claro Se puede Todavía O no Proceder Con la extradición De Rafael Correa Que a usted Le tocaría Encabezarla Impulsarla Sea breve Por favor Brevemente No quisiera pronunciarme Solamente De lo que hagamos La corte nacional Y el presidente De la corte nacional Hay que ser muy claros Requerimos El apoyo De otras autoridades Del estado Y gestión A nivel Internacional Para poder Conseguir Los procesos De extradición Entonces yo no No significa Simplemente Un aspecto Previsto De la ley Y que el presidente De la corte Lo solicite Se le quiere Tener éxito Se le quiere Tener eficacia Y en ese sentido Esta presidencia De la corte nacional De justicia Va a trabajar Tal como E indicado Doctor Iván Saquizela Presidente De la corte Nacional De justicia Gracias por Acompañarnos Esta mañana Aquí en Contacto Directo Buen día Muchas gracias A usted Señor periodista Gracias